Voy a saludar al queridísimo licenciado multipremiado y agasajado por las universidades, Fortunato Malimachi. Fortunato, qué gusto, Jorge Chamorro. ¿Cómo andás, Fortunato? Gracias por tus palabras. No, el gusto es mío. Y bueno, son momentos de reflexión. Así es. ¿Y cuál hacés vos, en principio? Si te tiro para que digas lo que quieras. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es posible estar viviendo la tragedia, la falta de empatía con las personas que sufren? ¿Cómo estamos viviendo casi una puesta en duda de lo que creíamos que era una democracia, que creíamos que las víctimas estaban en primer lugar, creíamos que habíamos un mínimo en el cual era compartido masivamente, y ahora nos damos cuenta que no. Y al darte cuenta que uno que no, empieza a preguntarse primero qué pasó, qué se está transformando en la sociedad argentina, y también, ¿por qué no?, siempre es bueno una mirada que se está transformando a nivel global. Ayer mismo acá en nuestro Instituto del CONICET tuvimos un diálogo interesantísimo con un grupo de colegas alemanes de las extremas derechas en Alemania y Europa, extremas derechas en Argentina y en América Latina. Y por supuesto ver similitudes y ver enormes diferencias que no tienen nada que ver. Así y todo, a nosotros es importante hacernos esta pregunta, ¿cómo llegamos?, ¿de dónde íbamos venido?, ¿qué creíamos? Insisto mucho, te das cuenta, la palabra creer, ¿eh? Sí, sí. Y a mí me parece que es central, no es lo único, no es lo único, pero me parece volver a ciertas miradas, a veces de las ciencias sociales, en esa que decía distinguir, y mucho, entre los hechos y las representaciones, entre los datos y los relatos. Y pero, te hago una pregunta, ¿cómo haces, por ejemplo, un programa como este, como el mío, en los medios masivos hegemónicos, sería imposible? O sea, cuando vos empezaste a hablar, al minuto te sale un panelista y te dicen, ah, ¿por qué? Ustedes se robaron todo, o se robaron todo, ¿qué? O sea, ¿cómo se hace con el tema de los medios hegemónicos? ¿En qué lugar lo ponés para esta batalla cultural? No, tienen un lugar, tienen un lugar, pero justamente lo que yo te decía, el mundo ese se ha ido transformando. Ir viendo históricamente cómo los grandes grupos, y aquí pongo algo que a veces me parece que está muy poco cuando trabajamos estos temas, es decir, bueno, ¿cuál es la estructura social y económica argentina? ¿Qué viene? ¿Qué continuidades tiene? ¿Cuáles son los grandes grupos de poder? Porque es cierto que en estos de los grandes grupos hegemónicos, mediatizados, al mismo tiempo hemos ido perdiendo de decir, bueno, ¿dónde está el poder? Y cuando yo escucho a veces, colegas tuyos y otros de otros lados, porque el poder son los intelectuales, son los profesionales, el poder son los maestros, bueno, para un poco, ¿no? O uno vuelve a hablar del poder, los grandes poderes, en 1980, en 1880, para hablar de algo, y en 1924, para tratar de comprender que no sólo, cuando te digo, nos está pasando en la Argentina, sino que está pasando, al menos en este pedazo del mundo llamado occidental, esa enorme concentración económica y financiera, produciendo pobrezas inéditas en nuestros países, acumulaciones también escandalosas. Sin embargo, y acá vengo otra vez, en el debate, en sectores populares, en ciertos partidos o grupos que estamos, con sectores populares y trabajadores, se ha ido casi desapareciendo, para hablar, bueno, sectores trabajadores formales e informales, planeros y no planeros, los que tienen políticas sociales y los que no tienen, los que hacen el curro y los que no, lo que ocurre de los derechos humanos, es un debate importantísimo. Ahora, si perdemos de vista, ¿y en dónde va la platita? Y no la platita que repara, porque, salgo a la frase, ¿no? Siga la platita de Cristina, siga la platita de Alberto Fernández, y por qué no decimos, siga la platita de Roca, siga la platita de Berluscon, Bulgaroni, siga la platita de todas las empresas norteamericanas que están en la Argentina, y siga la platita de BlackRock, que es la que pone muchísimo dinero en todos los medios digitales, en los cuales hoy vivimos, en Argentina y en el resto de los países. Ahí hay un problema, porque el debate es casi más de sectores subalternos contra otros sectores subalternos, por poner estas palabras, me la avisa, y no justamente la gran concentración en la Argentina. Ahora parece que se va a votar en estos días, o se propone, que a todos los grandes grupos económicos, lo mismo al déficit fiscal, ¿cómo es pospodido la gran pregunta? Pero es que se discuta, muy bien que hay que discutir el déficit. Ahora, que no se discuta cuánto se le va a cobrar a los poderosos, a los grupos financieros, a los que tindean, eso desapareció, y lo único que se discute es cuánto van a pagar los trabajadores, cuántos empleados va a haber en el Estado, cuánto vamos a echar. Esto es lo que me parece a mí, que hubo, o no tuvimos, la capacidad de detenerlo en el debate público. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa, vos que has hecho mucho trabajo de campo, focus group, etc., a mí me pasa, por ejemplo, el mozo donde yo voy a hacer mis trabajos, a leer, como hacemos todos los que nos, vivimos de esto, que es amigo, votó a mi ley, ¿no? Y cuando yo le explicaba en enero, febrero, le decía, pero pensá que acá hay una cartelización, 10 grupos te manejan lo que vos, por ejemplo, acá en el jamón, todos los fideos, lo que vos vendés acá, todo está en manos de 10 grupos, 18 grupos, 20 grupos, que manejan todo eso. Me decía, a mí no me importa eso, porque yo voto político, no voto empresario, el que me tiene que resolver la vida es el político. ¿Qué le decís ahí? Y bueno, es ahí la batalla que alguno de tus colegas siempre lo dijo, y primero fue amigo nuestro y después se fue transformando, cuando decía, bueno, los empresarios es el mundo de lo privado, yo no le puedo pedir que sean o no sean corruptos, yo le exijo al mundo del Estado y al mundo de la política. Esas son las batallas que perdimos. Claro. Estas son las batallas que, más allá que vos le digas, ni te cuento cuando ese señor te hubiera dicho, peor que de lo que vivimos, no vamos a estar. Ah, sí, increíble. yo espero, espero, en otra palabra, esperar, la promesa, ¿no? Está en todos estos grupos, llamados hora de derecha, está la promesa. Hay una promesa, y yo te diría, que solo con los números que nosotros, vos le decís el señor, nada, vos le decís, sí, mirá, si vos estás conmigo, vas a vivir mejor, vas a tener esto, vas a poder viajar, que era lo que te acordás, vas a poder construir tu casa, hay que decir, pero hace 40 años que no puedo construir el casa, porque no hay crédito. Claro. Entonces, hay una serie de situaciones que ha vivido una gran mayoría de la sociedad argentina, que, bueno, de hecho difícil, no pudimos, cuando decimos, capaces de responder. Sí, recién corté con, con Carlos Raimondi, con quien vos seguramente. Por ejemplo, Carlos, gran amigo. Gran amigo, pensador como vos, del campo nacional y popular, y dice, y ahí hay que reconocer que nos equivocamos, no dimos las batallas que había que dar y no supimos interpretar el papel de los jóvenes, el papel del trabajo informal, que no solo es el que pasa hambre, también es el contador, el abogado, el médico, el plomero, el gasista, todo eso es trabajo informal, también. ¿Qué le vas a hablar del Estado, los derechos del Estado, la indemnización? Es cierto, pero fíjate vos, es interesante lo que acabas de decir, porque te lleva, hagamos un poco, la promesa, hubo una promesa alfonsinista, ¿recordás? Sí, se come, se educa. esto, esto que el otro, con la democracia, con la democracia. Si algo está en tela de juicio, también, es la democracia, tal cual la creímos, esa democracia que, hoy, vos fijate que te dice, a mí me votaron, si me votó la mayoría, ustedes me tenían que aceptar. Ese discurso, puesto hoy, en los que están, es terrible, porque nuestra respuesta, fue de decir, no podemos, ¿cómo que no podemos? Es decir, se puede, ¿qué proyectos de democracia? ¿qué tipos de democracia? Dijimos que íbamos a hacer una democracia participativa, una democracia en la cual, pudiéramos decidir, y sin embargo, vos viste, hubo congresos de partidos, estos últimos meses, o nada, sigue todo muy parecido. Entonces, ahí hay algo, me parece, profundísimo, de la sociedad argentina, y de los que creemos, lo nacional y popular, de revisar. Lo mismo va a pasar, creo, porque hay una manera, una manera de pensar esto, es que, si hay crisis económica, vas a ver que la gente te va a hacer esto, y el dólar explota, va a pasar lo otro. innegable, pero la vida nuestra, es política, es sexual, vos empezaste el programa con la música que escuchaba, es religiosa, hay muchísimos ámbitos de la vida, que a veces, unos ni se tocan con el otro. Maradona, a ver, hablar Maradona, Maradona, cuando uno habla de Maradona, habla del Maradona, habla del Maradona, de Maradona, y alguien te critica, de otro lado, y digo, bueno, eso lo dejo pasar, ¿no? ¿Y por qué? Y porque a vos te interesa, fundamentalmente, quien nos dio, nos enamoramos de ese Maradona, que fumaba, que criticaba, que iba con el Che, se fumaba los sabanes, y lo demás, y bueno, lo demás, qué sé yo, no es lo importante. Ahora viene después, para varios sectores sociales en la Argentina, lo que te dice esa enorme mayoría que sigue apoyando, aún hoy, vamos a ver hasta cuándo, te dice, yo quiero vivir mejor, no quiero vivir como todos estos últimos años, ninguno de ellos me dio respuesta, pero me ponía, que este, este, y bueno, peor no voy a estar. Qué interesante. Ahora, decime, en tu análisis, de justamente, la dirigencia, opositora, y de este, del palo, que busca un país, como vos dijiste, solidario, empático, ¿cómo lo estás viendo? ¿Están haciendo algo? ¿No están haciendo nada? ¿No entienden bien? ¿No hicieron autocrítica? ¿Miran para otro lado? ¿Cómo lo ves vos? Y tratan, tratan, pero me parece que, eh, eh, no podrá decir, cien días de gobierno, que todos mis amigos, politólogos, dicen, no, los cien primeros días, de nada, son inmaculados, son las fuerzas del cielo, que arrasan. Bueno, se hizo el paro de la CGT, enorme marcha de las mujeres, que sean las mujeres, porque vos me dijiste, bueno, yo ahora te lo hago, que sean las mujeres, en gran mayoría, las que más se oponen a este modelo, algo también nos está diciendo. Sí, tal cual. Porque la cero empatía de este gobierno, insisto, con los que sufren, con las víctimas, cero. Y ahí hay algo, me parece importantísimo. Al mismo tiempo, se hizo la marcha del 24 de marzo. Ahora, eso solo no alcanza. Y nuestra dirigencia, a ver, yo te la hago, que no se enojen a alguien que te escucha. ¿Cuándo marchaste vos la última vez con algún candidato que ganó las elecciones, presidente, presidenta, senador, senadora, que tú al lado tuyo, dijiste, Jorge, acá estoy, te acompaño. Es malo lo que te pregunto, pero digo, ¿cuál es nuestra experiencia de esas personas que estén marchando con nosotros? Claro. Sí tuvimos a las madres, sí tuvimos a las abuelas, sí tuvimos un movimiento, muchísimo, muchísimo. Ahora, hay una experiencia, quizás, de algunas dirigencias políticas que o perdieron, o se olvidaron, o vivieron de otra manera, porque acá también me parece que hay un discurso, cuando el actual presidente dice algo, dice, yo soy un político que no me, voy a seguir viviendo de la misma manera que digo, será igual o no igual, no importa. Pero, ¿por qué lo dice? Porque un gran grupo hoy en la Argentina, muy enojado, así como estaba con los dirigentes sindicales, y te cuento con los dirigentes políticos, porque los ve como personas que viven de otra manera. y no solo uno, enorme cantidad de esas personas. Entonces, ahí también hay otra lógica y otra manera de que esa dirigencia, bueno, sea uno como nosotros, esté en la calle, sepa escuchar, sepa construir, ahí hay, me parece, una enorme, e insisto, en una sociedad de la Argentina que sí quiere vivir mejor. Yo no compro ni el discurso decadentista ni que la Argentina está peor que Haití. Cuando yo escucho a algunas organizaciones internacionales que me dicen que hay niños más pobres en la Argentina que en Haití, yo digo, bueno, para la mano. Es algo que, estamos serios, ¿no? ¿No te parece? Es decir, hay, es una sociedad que viene con los salarios muy, cuando nosotros decíamos, me acuerdo, en varias reuniones, el problema de la Argentina son los salarios de mierda. Eso es el grave problema. que no supimos ni de 2013 hasta hoy, vamos a poner, y de hecho, te ven todas las cifras de la caída, bueno, es ahí un debate a dar. ¿Cómo es que no pudimos que la enorme mayoría tenga salarios dignos? ¿Qué va a pasar en nuestro discurso? Y que se va después con el Estado. A ver, cuando el Estado, la dictadura, lo deja. Es un Estado, que ya no era el Estado que uno conoció en los 60 y los 70 con organizaciones sindicalizadas, que era el 60, 70, el 80% de la población, y el Estado, a nivel de la salud, a nivel de las vacaciones, a nivel de... que ocupaba de un 20, después empezamos con el 30, después del 40, estamos llegando, Jorge, a casi el 70% de la población argentina, hoy necesita salud del Estado, acompañamiento del Estado, posibilidades que el Estado le dé, y es el mismo, el mismo, que tuvimos de hace 10, 20, 30, 40 años. Fortunato, se me termina el programa, tengo que entregar, me queda un minuto y solo te... por tu síntesis total, mirá lo que te vengo a tirar, ¿el alarma para este gobierno es que empieza a tocar, como dice la mismísima Carrió, a la clase media? No. Yo creo que el grave problema para este gobierno es cuando no empieza a dar soluciones de crecimiento, de empleo, de trabajo, mejor, exacto, para el conjunto. Bien. Y ahí está, me parece lo que te decía Carlos, ojo, que exige una reflexión de este lado, ¿qué vamos a hacer? Que no podemos seguir solo con políticas sociales, sino qué política de empleo, qué política de crecimiento, qué alianzas nacionales, la locura que se está haciendo de dejar a China de lado, bueno, ahí hay algo, pero que tenemos que empezar a discutirlo, hacerlo, y con colegas como vos lo podemos hacer y mucho. Gracias, Fortunato, un placer y siempre en contacto, te mando un abrazo enorme. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, el sociólogo con premios honoríficos en todas las universidades, el profesor Fortunato Malimachi. Fortunato Malimachi. Fortunato Malimachi.